¿Cuál fue la primera jugada de Martens? ¿Lo viste hoy? Sabíamos que era muy duro, pero en el primer tiempo nos hicieron dos goles y bueno, por suerte en el segundo tiempo pusimos lo que teníamos que poner y lo sacamos adelante. ¿Lo condicionó un poco el árbitro más allá de que el primer tiempo de Colón debió haber sido lo peor del torneo? No, realmente el árbitro tuvo una nochecita bastante dura, pero no hay que hablar de ello, porque si no después se enojan. Pero sí, tuvo una tarde muy dura en beneficio de Colón, en beneficio de Ferro. Pero bueno, por suerte lo pudimos sacar adelante, pudimos empatar y nos vamos muy contentos. Lo más rescatable fue la entrega de todo lo que hicieron estos muchachos en el segundo tiempo. Sí, porque en el primero dieron muchas ventajas, no parecía a Colón, ¿no? No resistimos. Fue el peor primer tiempo de un año. ¿Tenés alguna idea de por qué se jugó así? ¿Mérito del rival o...? Mérito a Ferro, yo recién lo decía, le doy mérito a Ferro, pero también nosotros jugamos mal, muy impreciso. Ferro anticipó en todos lados, cerró los espacios, no llegábamos, nos equivocamos para trabajar por afuera. En vez de trabajar por afuera y metíamos los centros frontales, jugamos muy mal, muy mal. En el primer tiempo entramos, nosotros habíamos entrado muy mal y estábamos muy mal con la pelota. Ellos nos contraatacaron y nos hicieron dos goles. Y bueno, en el segundo tiempo Pancho nos motivó, hizo dos cambios. Y bueno, gracias a Dios los dos cambios resultaron bien y pudimos salir adelante y pudimos conseguir el empate. Yo creo que me expulsa mal, ya del primer tiempo la amarilla me mete mal sacada, porque voy a trabar contra dos jugadores y resulta que salgo con la amarilla yo, no entiendo más nada. Y encima no la gané a la pelota, pero creo que me voy mal expulsado y aparte con una bronca ahora por no poder jugar el domingo. Quedo con un poquito de sabor amargo porque habían hecho los muchachos un primer tiempo brillante, es decir, realmente jugaron muy bien. Lógicamente en el segundo tiempo Colón salió a presionar un poco más arriba, porque sabíamos que iba a pasar eso y bueno, nos complicaron con un juego aéreo, un juego por las puntas, no pudimos mantener la pelota, que es lo que había pasado el primer tiempo, que habíamos manejado la pelota con criterio, habíamos manejado los tiempos. Segundo tiempo, claro, lógicamente se achicaron los espacios, entonces se nos complicó. Gracias. 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 Gracias.